Aire 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 Playa 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 Cuenco 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 Puente 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 Acampar 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 Comprar 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 BRILLANTE GRANDE BANCO BAÑERA 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 AIRE AIRE PLAYA CUENCO CUENCO PUENTE PUENTE ACAMPAR ACAMPAR COMPRAR 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 BRILLANTE BRILLANTE GRANDE GRANDE BANCO BANCO BAÑERA 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 PLATANO 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 bebé aeropuerto apartamento 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 otoño 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 manzana 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 entre 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 álbum 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 bebé 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 aeropuerto aeropuerto apartamento apartamento otoño 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 Álbum. Acerca de. Acerca de. Acto. Acto. A través de. A través de. A través de. A través de. Tarde. 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 Dirección. 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 Temeroso. 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 Después. 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 Otra vez Años Años Hace 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 Todos Todos A través de A través de Tarde Tarde Dirección Dirección Temeroso Temeroso Después Después Otra vez Otra vez Años 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 Hace 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 Todos A 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 siempre 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 y y y y enojado 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 responder 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 alguna 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 brazo 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 alrededor llegar 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 como 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 pedir 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 siempre 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 y y y enojado enoj enojamento enojado 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 Alrededor. Alrededor. Llegar. Llegar. Como. Como. Pedir. Pedir. A. 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 Tía. 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 Lejos. 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 Atrás. 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 Malo. 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 Bolso. 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 Bola. 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 Globo. 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 Banda. 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 Cesta. 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 A A Tía Tía Lejos Lejos Atrás Malo Malo Bolso Bolso Bola Bola Globo Globo Banda Banda Cesta Cesta Ser 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 Oso 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 Hermoso 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 ¿Por qué? ¿Por qué? Volverse. 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 Cama. 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 Empezar. 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 Detrás. 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 Campana. 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 Abajo. 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 Ser. Ser. Oso. Oso. Hermoso. 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 ¿Por qué? ¿Por qué? Volverse. Volverse. clase. Oso. Cama. 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 en rehabilituada. Cama. 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 Campana. Abajo. Abajo. Junto a. Junto a. Junto a. Junto a. Entre. 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 Bicicleta. 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 Pájaro. 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 Cumpleaños. 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 Negro. 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 Soplo. Soplo 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 Azul 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 Tablero 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 Bote 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 Junto a Junto a Entre Entre Bicicleta 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 Negro, soplo, soplo, azul, azul, tablero, tablero. Bote, bote, cuerpo, 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 libro. Libro, libro, libro. Botella, 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 botella. Caja, caja, caja. Niño, niño. 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 Jumpan. 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 Descanso. 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 Desayuno. 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 Traer. 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 Hermano. 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 Cuerpo. Cuerpo. Libro. Libro. Botella. 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 Caja. Caja. Niño. 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 traer hermano hermano marrón 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 cepillo 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 construir 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 autobús autobús ocupado ocupado pero 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 mantequilla 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 botón, por, 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 marrón, marrón, cepillo, cepillo, construir, construir, quemar, autobús, ocupado, ocupado, pero, pero, mantequilla, mantequilla, botón, botón, por, 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 adiós, 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 calendario, 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 pastel, 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 llámnea, llamada, 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 Cámara 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 Techo 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 Iglesia 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 Ciudad 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 Antes de Antes de Antes de Antes de Antes de Antes de Computadora 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 Adiós Adiós Calendario 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 Pastel 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 Llamada 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 Cámara 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 Techo Techo Iglesia 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 Ciudad 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 Antes de Antes de Antes de Antes de Computadora 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 Oscuro 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 Ciervo 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 Delfín 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 CONDUCIR 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 TIERRA 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 NOCHE 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 FAMILIA 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 GRANJA 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 PISO 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 JARDÍN JARDÍN OSCURO 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 CIERVO CIERVO DELFÍN 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 CONDUCIR 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 TIERRA 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 NOCHE 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 FAMILIA 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 GRANJA 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 piso piso jardín jardín portón 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 hierba 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 tener 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 grupo 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 uva 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 vaso 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 divertido 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 Amigo 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 Cuidado 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 Llevar 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 Portón Portón Hierba Hierba Tener Tener Grupo Grupo Uva 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 Vaso Vaso Divertido Divertido Amigo 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 Cuidado Cuidado Llevar 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 Casete 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 Gato Captura 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 Centrar 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 Silla 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 Tiza 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 barato queso queso casete casete gato captura captura centrar centrar silla silla tiza tiza oportunidad oportunidad cambio cambio barato barato queso queso pollo 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 palillo 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 clas 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 compañera compañera de clases limpiar 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 reloj 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 ropa 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 nube 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 pollo pollo palillo 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 clase 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 compañera de clases compañera de clases palillos limpiar 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 subida 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 reloj 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 cerrar reloj cerrar ropa 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 nube 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 capa 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 cafe 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 acuñar 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 Frío 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 Ven Ven Cocinar 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 Guay 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 Dubbo 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 Esquina 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 Contar 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 Capa 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 Café 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 Acuñar 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 Frío 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 Ven 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 Cocinar Cocinar Por Comer Contar. País. 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 Curso. 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 Prima. 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 Cubrir. 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 Vaca. 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 Crema. 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 Cruzar. 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 Llorar, cruzar, llorar, 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 cortina, cortina. Cortina, cortina, cortar, 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 cortar. País, curso, curso. Prima. Prima. Cubrir. Cubrir. Vaca. Vaca. Crema. Crema. Cruzar. Cruzar. Llorar. Llorar. Cortina. Cortina. Cortar. Cortar. Danza. 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 peligroso fecha hija día 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 muerto 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 círculo 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 profundo 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 escritorio 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 marcar danza 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 peligroso peligroso fecha 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 muerto círculo profundo escritorio marcar diario 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 diccionario 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 Morir. 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 Cena. 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 Sucio. 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 Plato. 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 Hacer. 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 Perro. 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 Dólar. 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 Diario. Diario. Diccionario. 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 Morir. Morir. Cena. Cama. Maverina. Cana. Cena. Sucio. 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 Plato. Plato. Hacer. Hacer. Perro. Perro. Muñeca. Muñeca. Dólar. Dólar. Puerta. 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 Dibujar. 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 Sueño. 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 Vestido. 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 Caso. 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 Beber. 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 Sala. 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 Tambor. 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 Seco. 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 Pato. 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 Puerta. Puerta. Dibujar. Dibujar. Sueño. Sueño. Vestido. 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 Caso. Caso. Beber. Beber. Sala. 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 Tambor. Tambor. Seco. Seco. Pato. Pato. Oreja. 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 Temprano. 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 FÁCIL COMER 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 HUEVO 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 VACIO 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 FIN Fin Motor 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 Disfrutar 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 Oreja Oreja Temprano Temprano Este 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 Fácil Fácil Comer Comer Huevo Huevo Vacío Vacío Fin 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 Motor 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 Disfrutar 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 Suficiente 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 Borrador 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 cada 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 ejemplo 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 excelente 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 excitar 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 excusa 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 ejercicio 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 ojo 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 cara, suficiente, suficiente, borrador, borrador, cada, cada. Ejemplo, ejemplo, excelente, excelente, excitar, excitar, excusa, ejercicio, ejercicio, ojo, ojo, cara, cara, hecho, 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 justa, 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 justo, rápido, 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 Rápido Gordo Gordo Famoso 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 Pocos Campo 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 Lucha 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 Llenar 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 Hecho Justa Justa Rápido Rápido Gordo Gordo Famoso Famoso Pocos Pocos Campo Campo Lucha Lucha Llenar Llenar Película Película Encontrar 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 Multa 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 Dedo 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 Terminar 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 Fuego 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 Pez 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 Bandera Flor 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 Vol 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 Encontrar 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 Multa 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 Dedo Dedo � Termin Y Tiva Largo Lament Tiva Fl Laval Terminar Fijar, bandera, bandera, flor, flor, volar, volar. Seguir, 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 seguir. Comida, comida, comida. Tonto, 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 tonto. Pie, 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 pie. Para. 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 Olvidar. 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 Tenedor. 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 Gratis. Padre. 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 Pasión. Casiun. Seguir. Seguir. Comida. 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 Quero. Tonto. tonto pie pie para para olvidar olvidar tenedor tenedor gratis gratis padre padre sensación sensación fresco 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 desde 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 frente 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 fruta 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 Amable Obtener 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 Niña 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 Dar Dar Fresco Desde Desde Frente 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 Fruta Fruta Completo Completo Juego Juego Amable Amable Obtener 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 Niña 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 Dar 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 Alegre 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 Guante 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 Ir ir oro bueno abuela 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 gris 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 genial 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 verde 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 alegre alegre guante 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 ir ir dios 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 oro oro bueno 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 abuela abuela gris 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 genial genial verde 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 suelo 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 Crecer. 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 Guitarra. 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 Pelo. 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 Mitad. 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 Hamburguesa. 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 Mano. 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 Encargarse de. Encargarse de. Encargarse de. Encargarse de. Ocurrir. 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 Feliz. 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 Suelo. Suelo. Crecer. 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 Guitarra. Guitarra. Pelo. Pelo. Mitad. Mitad. Hamburguesa. 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 Encargarse de. Ocurrir. Ocurrir. Feliz. Feliz. Difícil. 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 Sombrero. 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 Odio. 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 Hel. 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 Cabeza. 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 Oír. 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 Corazón. 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 Pesado. 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 Hola. Hola. Ayuda. 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 Difícil. Difícil. Sombrero. Sombrero. Odio. Odio. Hel. Hel. Cabeza. Cabeza. Oír. Cabeza. Oír. Corazón. Corazón. Pesado Pesado Hola Hola Ayuda Ayuda Gallina 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 Aquí 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 Esconder 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 Alto. Colina. 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 Vacaciones. 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 Casa. 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 Hielo. 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 Isla. 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 Selva. 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 Aquí. Esconder. Esconder. Alto. Alto. Colina. Colina. Vacaciones. Vacaciones. Casa. Casa. Hielo. Hielo. Isla. Isla. Selva. Selva. Lago. 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 Mapa. 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 Mañana. 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 Montaña. 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 Agradable. 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 Oficina. 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 Naranja. 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 Pino. 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 Lluvia. 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 Pregunta. 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 Lago. Lago. Mapa. Mapa. Mañana. Mañana. Montaña. Montaña. Agradable. Agradable. Oficina. 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 Naranja. Naranja. Pino. Pino. Lluvia. Lluvia. Pregunta. Pregunta. Río. 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 Rosa. 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 Mar. 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 enviar 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 plata 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 excursionismo 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 golpear 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 sostener 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 agujero 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 esperanza 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 río 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 rosa 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 enviar 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 plata 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 excursionismo excursionismo agujero 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 esperanza 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 manguera 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 caballo 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 caliente 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 hora 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 como 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 100 100 100 100 hambriento 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 matar prisa 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 gerir 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 manguera manguera caballo caballo caliente caliente hora hora como como cien cien hambriento hambriento matar matar prisa prisa gerir gerir yo 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 pensar 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 cocina 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 Rodilla 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 Cuchillo 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 Golpe 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 Sí 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 Enfermo 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 En Tinta 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 Yo 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 Pensar Pensar Cocina 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 Rodilla Cuchillo Cuchillo Golpe Golpe Sí Sí Enfermo Enfermo En En Tinta Tinta Introducir 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 Eso 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 Trabajo 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 Unirse 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 Jugo 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 Saltar 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 Sólo. 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 Mantener. 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 Llave. 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 Patada. 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 Introducir. Introducir. Eso. Eso. Trabajo. 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 Unirse. Unirse. Jugo. Jugo. Saltar. Saltar. Solo. 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 Mantener. 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 Llave. 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 Patada. 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 Tipo. 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 Trabajo. Saber. 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 Dama. 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 Lámpara. 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 Último. 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 Risa 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 Dirigir 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 Hoja 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 Aprender 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 Tipo Tipo Rey Rey Saber Saber Dama 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 Lámpara Lámpara Último 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 Risa Risa Dirigir 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 Hoja 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 Aprender Aprender Salir 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 Izquierda 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 Pierna 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 Lección 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 Dejar 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 Carta 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 Biblioteca 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 Mentira 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 Ligero 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 Me gusta Me gusta Me gusta Me gusta Salir Salir Izquierda Izquierda Pierna Pierna Lección Lección Dejar Dejar Carta Carta Biblioteca Biblioteca Mentira 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 Ligero 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 Me gusta Me gusta Me gusta Línea 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 ¿León? Labio 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 Lista 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 Escucha 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 Pequeño 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 Vivir 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 Largo 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 Mira 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 Lista Perder 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 Línea Línea León León Labio 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 Lista 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 Escucha 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 Pequeño 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 Mucho 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 Ruidoso 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 Amor 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 Bajo 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 Suerte 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 Almuerzo 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 Correo 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 Hombre 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 Muchos 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 Marzo 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 Mucho 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 Ruidoso 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 Amor Amor Bajo Amor Bajo Bajo Suerte 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 Almuerzo Correo Hombre Muchos Marzo Mercado 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 Casar Casar Importar 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 Mayo Mayo Carne 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 Reunirse 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 Melon Metro 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 Medio 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 Leche 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 Mercado 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 Caballero 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 Carne. Reunirse. Reunirse. Melón. Melón. Metro. Metro. Medio. Medio. Leche. Leche. Millón. 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 Minuto. 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 Espejo. 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 Modelo. 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 Dinero. 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 Mono. 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 Mes. 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 Luna. 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 Madre. 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 Boca. 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 Millón. Millón. Minuto. 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 Espejo. Espejo. Modelo. Modelo. Dinero. 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 Mono. Mono. Mes. Mes. Luna. 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 Madre. Madre. Boca. Boca. Movimiento 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 Dentro 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 Música 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 Debe 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 Nombre 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 Estrecho 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 Cerca 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 Cuello 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 Necesitar 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 Nunca 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 Movimiento Movimiento Dentro Dentro Música Música Debe 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 Nombre Nombre Estrecho 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 Cerca 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 Necesitar Necesitar Nunca Nunca Nuevo 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 Noticias 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 Siguiente 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 nariz no nota 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 ahora 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 número 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 enfermera 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 Nuevo Nuevo Noticias Noticias Siguiente Siguiente Ruido Ruido Nariz Nariz No No Nota Nota Ahora Ahora Número Número Enfermera Enfermera En punto En punto En punto En punto Apagado 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 Petróleo Antiguo 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 Una vez Una vez Una vez Una vez Solamente 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 Abierto 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 Afuera 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 Terminado Página 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 En punto En punto En punto Apagado 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 Petróleo 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 Antiguo 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 Apagado Solamente Apagado 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 Pintar 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 Par 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 Pantalones 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 Papel 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 Perdón 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 Parque 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 Partido 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 Pasar 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 Paga Paz 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 Pintar Pintar Par Pantalones Pantalones Papel Papel Perdón Parque Parque Partido Partido Pasar Pasar Paga Paga Paz Paz Pera 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 Bolígrafo 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 Lápiz 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 GENTE 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 RECOGER 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 IMAGEN 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 TROZO 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 CERDO TROZO 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 PILOTO ROSADO 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 PERA PERA BOLÍGRAFO BOLÍGRAFO LÁPIZ LÁPIZ GENTE GENTE RECOGER RECOGER IMAGEN IMAGEN TROZO TROZO CERDO CERDO PILOTO 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 ROSADO ROSADO TUVO 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 LUGAR LUGAR AVIÓN 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 PLAN PLANTA 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 PLACER 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 PUNTO PLANTA 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 policía piscina 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 tubo tubo lugar avión planta planta jugar placer placer bolsillo bolsillo punto punto policía policía piscina piscina pobre 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 poc poc porc pós Patata Práctica Presente 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 Bonita 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 Impresión 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 Problema 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 Pubre Pal Santiago Puede Y A Jalar 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 Empujar. Pobre. Pobre. Póster. Póster. Patata. Patata. Práctica. Práctica. Presente. Presente. Bonita. Bonita. Impresión. Impresión. Problema. 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 Jalar. Jalar. Empujar. Empujar. Poner. 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 Reina. 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 Tranquilo. 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 Arcoiris. 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 Leer. 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 Listo. 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 Grabar. 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 rojo 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 recuerda 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 o o poner poner reina reina tranquilo tranquilo arcoiris arcoiris leer leer listo listo grabar 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 rojo 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 repetir 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 restaurante 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 regreso 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 Cinta 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 Arroz 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 Rico 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 Paseo 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 Correcto, correcto, anillo, 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 de, de. Repetir, repetir, restaurante, restaurante, regreso, regreso, cinta, arroz, arroz, rico, rico, paseo, 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 correcto, correcto, anillo, 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 la carretera, la carretera, la carretera, la carretera, cohete, 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 rodar, 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 norte, 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 habitación, 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 redondo, 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 Redondo. Regla. 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 A menudo. A menudo. A menudo. A menudo. Correr. 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 Triste. 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 La carretera. La carretera. Cohete. Cohete. Rodar. Rodar. Norte. Norte. Habitación. Habitación. Redondo. Redondo. Regla. 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 A menudo. A menudo. Correr. Correr. Triste. 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 Seguro. 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 otro sal ensalada mismo mismo arena 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 decir 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 colegio 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 puntuación 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 temporada 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 seguro 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 otro otro sal 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 ensalada 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 mismo y 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 Tienda, 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 corto, 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 corto. Diapositiva, 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 diapositiva. Hombro, hombro, hombro. Servicio, servicio. Servicio, servicio. Gritar. 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 Oveja. Oveja. Camisa. Camisa. Zapato. Zapato. Disparo. Disparo. Tienda, 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 corto, 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 diapositiva, diapositiva. Hombro. Hombro. Servicio. Servicio. Gritar. 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 Espectáculo. 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 Ducha. 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 Lado. 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 Firmar. 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 Señor. 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 Hermana. 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 Tamaño. 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 Cielo. 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 Nieve. 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 Espacio. Espacio. Espacio Espacio Espectáculo Espectáculo Ducha Ducha Lado Firmar Firmar Señor Señor Hermana Hermana Tamaño Tamaño Cielo 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 Nieve Nieve Espacio 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 Verano 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 Prueba 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 Pueblo 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 Tulipan 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 Vegetal 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 Retomingo Vegetal Guerra Guerra Guerra, 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 ventana, 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 invierno. Invierno, 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 amarillo, 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 amarillo. Tormenta, tormenta. Verano, verano. Prueba Prueba Pueblo Pueblo Tulipán Tulipán Vegetal Vegetal Guerra 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 Ventana 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 Invierno 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 Amarillo 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 Vela 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 Patinar 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 Falda 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 Dormir 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 Lento 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 Pequeña 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 Oler 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 Sonreír 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 Fumar 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 Vela 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 Patinar 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 Falda 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 Dormir 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 Lento 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 Orta Lento Lento FUMAR ASI QUE JABÓN JABÓN FÚTBOL CALCETÍN 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 SUAVE SUAVE ALGUNOS 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 HIJO HIJO DEVERA DEVERA FORMA 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 PRONTO 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 LO SIENTO LO SIENTO LO SIENTO LO SIENTO JABÓN JABÓN FÚTBOL 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 ALGUNOS 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 FÚTBOL 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 SUR HABLAR 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 VELOCIDAD 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 Velocidad. Deletrear. 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 Gastar. 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 Cuchara. 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 Deporte. 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 Primavera. 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 Sonar. 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 Sopa. Sopa. Sur. Sur. Hablar. Hablar. Velocidad. Velocidad. Deletrear. Deletrear. Gastar. Gastar. Cuchara. 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 Deporte. Deporte. Primavera. Primavera. Cuadrado. 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 Escalera. Escalera 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 Sello 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 Detener 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 Estrella 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 Comienzo 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 Estación 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 Permanecer Permanecer Vapor 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 Paso 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 Escalera Escalera Sello 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 Detener Detener Estrella 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 Comienzo 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 Estación 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 Paso Paso Almacenar 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 Historia 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 Estufa 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 Derecho 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 Extraño 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 Fresa 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 Calle 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 huelga fuerte estudiante 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 almacenar historia historia estufa estufa derecho derecho extraño extraño fresa calle calle huelga 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 fuerte fuerte estudiante 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 estudiar 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 estúpido subterráneo subterráneo azúcar 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 dom 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 supermercado 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 por supuesto por supuesto por supuesto sorpresa 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 suéter 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 dulce 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 estúpido estúpido subterráneo subterráneo azúcar azúcar dom 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 supermercado 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 suéter 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 dulce dulce nadar 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 oscilación 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 Mesa Gusto Gusto Te 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 Enseñar 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 Equipo 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 Teléfono Viaje 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 Visión Oscilación Cambiar 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 Mesa Mesa Gusto Gusto Té Té Enseñar Enseñar Equipo Equipo Teléfono Teléfono Viaje Viaje Televisión 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 Templo 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 Tenis 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 Que 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 Templo Templo ė Gracias S. Grueso. 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 Delgado. 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 Cosa. 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 Sediento. 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 Televisión. Televisión. Templo. Templo. Tenis. Tenis. Que. Que. Gracias. Gracias. S. S. Grueso. Grueso. Delgado. 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 Cosa. Cosa. Sediento. Sediento. Mediante. 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 Lánzar. 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 boleto 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 corbata 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 tigre 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 hasta que hasta que hasta que hasta que camsado 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 hoy 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 Mediante Lánzar Boleto Corbata Corbata Tigre Hasta que Cansado Hoy Hoy Juntos Juntos Tomate 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 También 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 Diente 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 Tomate Partes Superior Partes Superior Parte Superior Partes Superior toque juguete juguete entrenar árbol 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 camión 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 tratar 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 tomate tomate también también diente 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 parte superior parte superior toque toque juguete juguete entrenar 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 árbol 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 camión 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 tratar 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 giro 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 dos veces dos veces dos veces dos veces paraguas 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 tío 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 debajo 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 entender 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 hasta 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 arriba 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 Utilizar 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 Muy 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 Giro Giro Dos veces Dos veces Paraguas Paraguas Tío Tío Debajo Debajo Entender Entender Hasta Hasta Arriba 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 Utilizar Utilizar Muy Muy Video 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 Visitar 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 Violín. Espere. 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 Despertar. 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 Caminar. 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 Pared. 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 Querer. 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 Calentar. 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 Lavar. 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 Video. Video. Visitar. Visitar. Violín. Violín. Espere. Espere. Despertar. Despertar. Caminar. 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 Pared. Querer. Querer. Calentar. Calentar. Lavar. Lavar. Residuos Agua 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 Camino 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 Nosotros 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 Debiles 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 Vestir 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 Clima 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 Semana 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 Bienvenido 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 Bien 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 Residuos Residuos Agua Agua Camino Camino Nosotros Nosotros Débiles Débiles Vestir Vestir Clima Clima Semana Semana Bienvenido Bienvenido Bien Bien Oeste 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 Mojado 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 Mil 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 Que 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 Tomar 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 Cuándo Cuándo Dónde 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 Te Cuád Cúal Cuál 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 Cú Roberts Cuál blanco quién 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 oeste oeste mojado mojado mil mil que que tomar tomar blanco 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 por qué la 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 amplio 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 será 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 ganar 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 ahí ellos 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 mañana 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 por qué por qué la la amplio amplio será será ganar ganar viento 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 entonces entonces ahí 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 ellos ellos mañana 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 con 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 mujer 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 Pablo preguntar se tra se tar se hace w s madera 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 palabra 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 mundo 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 escribir 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 esta noche esta noche esta noche incorrecto 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 Con Con Mujer Mujer Preguntarse Preguntarse Madera Madera Palabra Palabra Mundo Mundo Escribir Escribir Esta noche Esta noche Incorrecto Incorrecto Tú 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 Joven 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 Cero 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 Año 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 Sí 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 Año 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 Todavía 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 Puede 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 Caramelo Gorra 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 Tú Joven Joven Cero Cero Año Año Sí Sí Ayer Ayer Todavía Todavía Puede Puede Caramelo Caramelo Gorra Gorra Cero